La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa blanquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame tres de azúcar Dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame tres de azúcar Dame tres de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.